Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de preventa y es que es importante ir preparando el terreno cuando tenemos ya montado una oferta que queremos lanzar. Sé que vamos a hacer un lanzamiento por un webinar o vamos a hacer un lanzamiento, un flash sale. Es importante trabajar siempre el proceso de preventa porque vas como calentando motores. Y hay parte de varias estrategias que se puede implementar en esta fase, como por ejemplo una lista de espera. La lista de espera es muy potente porque te permite varias cosas. Uno, ir calentando motores que es parte de lo que estamos diciendo y otra, ir validando si aquel nuevo producto que vas a lanzar o servicio tiene la acogida esperada. Si esa lista de espera comienza a llenarse y pues ya tienes varios registrados, digamos que más de unos de un 50% de lo que has estimado, tienes validada la oferta y estás preparando los motores. Otra estrategia que nos permite trabajar la preventa es la generación de leads. Es decir, lanzamos unos descargables, ¿no es cierto?, unos lead magnets y buscamos captar esos potenciales clientes a través de esos descargables o a través de que comenzamos a captar leads para un evento que se piensa lanzar, ¿no? Entonces, sí es importante trabajar de manera inteligente en la preventa, no solo en el enfoque puro y duro de la venta, sino con el afán de educar, de comunicar, de incluso preguntar. Esto es muy importante apalancarnos de esta interacción directa con la audiencia en la cual yo voy preguntando si efectivamente lo que se quiere hacer sobre me invento, vamos a lanzar un tema sobre LinkedIn Ads, ¿no? Entonces, yo puedo decir, mira, ¿cuáles son los retos más importantes que tienes? ¿Te interesaría más trabajar una estrategia de publicidad en LinkedIn sin publicidad o con publicidad? ¿Cuál prefieres hacer este tipo de encuestas de manera fácil y sencilla? Va, incluso, te permite ir sondeando cuáles son los intereses más fuertes de tu audiencia y en base a eso reorientar e incluso darle una perspectiva, un giro de tuerca a ese lanzamiento, a ese nuevo producto que piensas lanzar porque estás haciéndole partícipe a tu audiencia a que se comunique contigo, ¿no? Entonces, también es relevante tomar en cuenta que en una fase de pre-venta podríamos buscar cuál nueva fuente de tráfico puedo conseguir. Yo les había comentado que nosotros también estamos implementando todo lo que es contenido vertical. Contenido vertical nos ha hecho, por ejemplo, abrir un nuevo canal que antes no lo teníamos, que son los shorts, que es contenido vertical dentro de YouTube. Entonces, la pregunta aquí también será, ¿qué nuevo canal, qué nueva fuente de tráfico estás pensando adquirir? Hay muchas personas que en un último evento que tuvimos les decíamos dejen o conéctense a este QR que les llevaba al canal de Telegram. Y era interesante como algunos nunca habían escuchado incluso este herramienta y decían, bueno, pero ¿cómo funciona? Entonces, tomar en cuenta que a un canal que de pronto tú no lo tenías ni en la mira te puede servir para captar o tener una comunicación con esos potenciales clientes, bien, vale la pena que lo pongas en el mapa. ¿Cuál será ese nuevo canal de tráfico? Puede ser un Telegram, puede ser un WhatsApp si no lo tenías, o puede ser, como te digo en el ejemplo, videos cortos a través de shorts, o puedes pensar en abrir un TikTok, ¿por qué no? Es importante que tomes en cuenta todas estas estrategias que te van a permitir, por un lado, seguir educando, generar expectativa, contar historias, incluso el backstage, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de cámaras? ¿Qué estás haciendo para preparar ese próximo lanzamiento? Apalancarte de la lista de espera. Es decir, hay varias estrategias de preventa, en este caso, que te van a permitir calentar motores, que te van a permitir conectar con la audiencia, que te van a permitir sondear que este producto, este servicio que quieres lanzar tiene o no tiene el impacto necesario, y con esto, pues, refuerzas, y esto es súper importante, trabajarlo de manera eficiente antes de enfocarse en la venta pura y dura como tal. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.